Hola, hola amigos y bienvenidos a un vlog más. Disculpen si me escuchan un poco rara, a lo mejor ni se capta en el video, pero ando con las alergias otra vez a todo lo que da. Siento este ojo como irritado, pero es por lo mismo de las alergias. Y bueno amistades, este, vénganse, vamos para acá para el sótano. Este, vine porque hay unas mallas que quiero usar y están aquí abajo, porque bueno, ayer lavé y no subí la ropa, me ocupé, me fui al trabajo y todo, y ya no tuve tiempo de subir la ropa, y se me olvidó decirle a los niños. Por lo regular, cuando quiero que hagan algo, les hablo por teléfono y les digo, ah, vayan, ya dan esto y lo otro. Pero es que amigas, a veces se me olvida, se me van las cabras, y se me olvida decirles, este, y pues miren, aquí está todo el guerrero. Y ahorita me voy a ir al gimnasio, ya saben, yo soy la doñita Fit. Este, me la quiero pasar en el gimnasio, sí, y no me importa. Este, para eso pago mi membresía. En un live yo me las llevé a la tienda de la Ross, porque fui a buscar calcetines, ¿verdad? Y bueno, el chiste es de que fui y compré calcetines y todo. Amigos, ¿van a poder creer que otra vez ya no encuentro calcetines? Hoy es mi martirio, pero este, a ver si el fin de semana voy, fíjense lo que voy a tener que hacer. El fin de semana voy a ir a comprarme un paquete de calcetines y lo voy a dejar exclusivamente en mi closet. Compré, les voy a dar un total, porque la vez que fui al arroz, compré dos paquetes. Un paquete traía una docena y el otro paquete traía diez. Entonces fueron veintidós pares de calcetines. Nuevecitos, incluyendo los que ya habían en casa. Y bueno, si eres nuevo por aquí, déjame te digo que yo tengo una canasta. Esa canasta que ustedes ven ahí, la mayoría, y si no es que en todos los blogs y en vivos, esa canasta está diseñada especialmente para los calcetines del hogar. Y bueno, esa para eso es. Porque yo, ya les he contado el story time, del por qué yo me harté de hacer pares de calcetines y yo ya no hago pares de calcetines. Solamente voy y aviento todos los calcetines limpios ahí y que cada quien se busque su par de calcetines. Pero últimamente, no he podido encontrar ya ni un solo par. Estoy batallando muchísimo para encontrar calcetines. Y este, me tengo que esperar hasta el fin de semana, porque tengo pensado este fin de semana, sacar todo el tilichero que tengan mis hijos de sus cuartos. Como una limpieza o depuración. No sé cuál de las dos cosas vayan a suceder o si las dos. Porque yo estoy segura que tienen sus cuartos como un basurero. Pero, este, obviamente que entre semana yo no puedo hacer eso. Ni tampoco lo quiero hacer cuando ellos están en la escuela. Porque, pues bueno, amigos, ellos ya están creciendo. Este, quieren su privacidad. Entonces, por eso siempre que les depuro los cuartos, tienen que estar ellos presentes para que rescaten lo que quieran rescatar. Porque si de uno madre fuera, no hombre. Yo creo que les dejaba el cuarto vacío. Una pura cama y ya. Entonces, por eso siempre me espero para el fin de semana. Y este, en esta ocasión, no va a ser la excepción. Y porque mi finalidad es que yo pueda sacar todos los calcetines de donde los tengan. Porque yo sé que por ahí los traen perdidos en el cuarto. Solo hay necesidad de que voy a tener que meterme y esculcar entre todo el tilichero que tengan ahí. La verdad, amigos, no me quiero ni asomar. No, porque no quiero pasar coraje. Mejor el fin de semana que estén ellos. Nos ponemos a limpiar los cuartos. Ya, ya me alisté. Ya me puse el protector solar. Si me ven la cara brillosita. Pues bueno, es el efecto que da. Y me voy a poner unos calcetines que no son pares. Pero, pues igual los dos son negros. No tienen diseño. Entonces, no creo que se eche de ver a la hora que me quite los zapatos. Porque, bueno, yo me quito los zapatos cuando me estiro, amigos. Y ahora me voy a poner este perfume. Que es el que ando amando últimamente, amigos. Es el agua de aroma. El que vende el jafra, pero de tapadera gris. Este, mi hija me descompuso mi cargador. Ella jura y dice que no. Es este. Ay, me anda llorando mi ojo. Es este granote, miren. Y es que nada más empiezan a usarlo en otros celulares. Ay, ahí están. Nada más empiezan a usarlo en otros celulares. Y es cuando se descomponen las entradas. Y ya le he dicho yo a mi hija que no me los esté agarrando. Pero no entiende. Y es mi hija. Yo sé que es ella. La grande no. La de Medias, yo sé que es ella la que descompone los cargadores. Aunque ella dice, y dice, y se pelea. Y dice que ella no es. Pero bueno, el chiste es de que ya no sirve. Ya lo intentamos. Ya se lo intenté pasar a mi hijo. A mi hijo tampoco le quiere funcionar. Y voy a tener que ir a comprar otro. Pero hasta el fin de semana, amigos. Porque yo entre semana no puedo. Miren, hay muchas cosas que yo podría hacer entre semana. Pero prefiero dormir. Porque yo me duermo muy tarde. Y no, amigos. Yo tengo que descansar. Número uno, porque yo hago ejercicio. Número dos, porque una vez que yo ya me levanto, yo ya no puedo descansar. No puedo. Nada de que tómate una siestecita. No, amigos. Yo me levanto. Y ya es de que andar limpiando el gimnasio, el trabajo, regresar, cocinar, limpiar, etcétera, etcétera. Entonces, yo ya no puedo. Por eso es de que sí puedo. Y tengo la oportunidad de levantarme más tarde. En lugar de levantarme y madrugar. Y andar haciendo mandados. No, amigos. Porque luego el estrés, ¿quién me lo quita? Porque quiero que sepan que el cuerpo también se estresa. Por no poder descansar. No crean que el estrés nada más es preocupaciones. Como si dicen ustedes. Ay, pues, ¿qué estrés? ¿Qué estrés puede tener? ¿Qué tanto estrés puede tener uno? No, amigos. Aunque ustedes no hagan la cosa muy extrema. Si no duermen bien, eso también le causa... Eso también le causa estrés al cuerpo. El no poder dormir. Otro día para triunfar, amigos. Vámonos. Ya salí del gimnasio. Y bueno, está un poquito fresquecito. Pero nada que ver con ayer. Ayer sí estaba más frío. Así es de que, pues, bueno. Ya vamos a ir a la tienda a comprar la verdura que necesito para el cocido. Y ya nos vamos a casa a, pues, bueno. A lavar el cocido para ponerlo a cocinar. Así es de que, bueno. Vámonos. Rapidito porque todavía tengo que alistarme para irme a trabajar. Bueno, amigos. Ya ando aquí. Vine por las cosas que me hacen falta para el caldo. Así es de que, pues, bueno. Agarrando unas cositas y nos vamos a casa. Hola, hola, amigos, amigas. Bueno, pues, ¿cómo creen? ¿Cómo ven? Déjenles cuento que cambié todos mis planes por el día de último momento. Ya ven que me fui temprano al gimnasio y les dije que iba a hacer unas cosas aquí en la casa, que iba a comprar un mandadito y así. Pues, no, amigas. Ya de último minuto, este, mejor me vine en friega. Para empezar, me salí temprano del gimnasio porque me puse a hacer la cuenta con horarios. Y cambié totalmente mi día. Este, yo sé que en el videíto anterior, en el film anterior, yo les había dicho que iba a pasar a la tienda por mis cosas para el caldo que tengo que hacer y todo eso. Pero no, amigas, me, del gimnasio derechito le di hasta la casa, me cambié y me fui al trabajo para llegar temprano y poder salir temprano. Bueno, ya hasta regresé de la tienda, estuve yendo al Aldi y déjenles muestro lo que voy a, lo que voy. Hoy, ando toda vuelta loca. Este, lo que compré en el Aldi, y bueno, compré leche y compré esta hermosura de hoy, amigos, que la verdad, creo que el día de hoy mi mejor decisión, este, fue haberme ido temprano al trabajo para salir temprano al trabajo. Porque, este, ahorita que fui al Aldi, vi esta hoyona para mi caldo. Ya estaba destinado que yo no hiciera este caldo tan temprano, este, porque no tenía yo esta hermosura en mi cocina. Este, me costó 20 dólares, la tienen en el Aldi, y pues bueno, vamos a abrirla para ver, este, y va a estar perfecta para, justo para mi caldo que, que voy a poner ahorita, amigas. Y pues vean. Díganme si no, está perfecta, miren. Ay, amigos, no me había fijado que tenía esta abolladura aquí. Pero ni modo, amigos, así la voy a usar. La verdad, no voy a ir a cambiarla ni nada, así me la voy a quedar. Este, vean. Está muy bonita, ¿a poco no? Vean qué hermosa. Y está muy, tiene muy buen tamaño. ¿De cuánto es? Es de 12... 11.36 litros. Mmm, ¿qué tal? Ahorita le voy a dar una buena lavada, para ya ponerme a hacer mi caldo, pero primero tengo que limpiar la cocina, porque hay un desastre. De que, les digo que del gimnasio, órale, derechito el trabajo, no limpie la cocina, no hice nada. Pero bueno, déjenles, sigo mostrando qué más compré. Compré este pan de ajo para el espagueti. Y, a ver, mi hija les quiere enseñar algo que, que les, que le compré. A ver. Bueno, aquí la niña, la niña les quiere mostrar, eh, ¿cómo se llama la portaguitarra? La guitarra, no, esa se la compraron para navidad. Pero, le compré ese portaguitarras, para que la pueda tener así en su cuarto. Y, eso es lo que, esto es lo que, este, ella me, me dijo que si se lo podía comprar en la tienda. Y, también, esta, ¿verdad? Ya la van a llevar, ya la van a llevar a arreglarla. Y, bueno, eso, eso era lo que querías mostrar, Camila. ¿Sí? Ok, junta tu basura, por favor. Continuemos con lo que compré. Compré esta nieve también. Marinada para, este, pues, para lo que sea. Fresas. Ay, amigos, compré de estos panecitos, estos bagels. Pero, se me olvidó el queso crema. ¿Van a poder ustedes creer eso? Ay, no, es que les digo que traigo una y mil cosas en la cabeza. Y, bueno, eh, naranjas, porque la vez pasada, que fui a comprar mandado al Aldi, no tenían naranjas. ¿Pueden ustedes creer? Pero, bueno, también compré esta de frijoles. Compré dos de café, porque ya me lo terminé hoy. Este, este es descafeinado y este es con café. O sea, cafeinoso y sin cafeína. Y, peperoni, porque los niños se hacen pizzas individuales. Este lo agarró mi hija Camila, que ella siempre ha sido muy fanática. Le encantan estas cositas de sabores. Y, bueno, también compré calabaza, porque, pues, bueno, es para echarle al caldo. Camila, come and take this to the freezer. Yeah. Porle. Un saludo. Gracias por ver el video. Bueno, amigas, vean qué hermosa mi olla. Yo no puedo dejar de presumirla, pero bueno, aquí el agua ya está sueltando el hervor, así es de que vamos a poner la mitad de una cebolla, un ajo. A mí me encanta echarle ajo a los caldos. Vamos a echarle colita de res. Y pues aquí está la carne para el cocido. Bueno, ahora vamos a cerrar y dejar que suelte el hervor mientras voy a terminar de picar las verduras. Música Bueno, amigas, vean. Ya está aquí toda la verdurita que voy a estar echando al caldo hoy. Se ve mucho, ¿verdad? Bueno, hay que hacer changuitos para que quepa todo. Música Ahora sí, amigas, ya el caldito, ya le eché la papa. La papa la eché primero. Ya es hora de ponerle el resto de los vegetales. Vamos a esperar y que quepa todo, amigos, porque la verdad sí es un buen de vegetales. Y hay que quepa todo, amigos, así fue como quedaron los platos ya servidos. A este le eché pura verdura para que se fueran friando. Y aquí está la carne con el caldo. Unos limoncitos. Y bueno, ya estoy acá calentando tortillas. Y le voy a llevar de cenar a mi viejo en la cama porque quiere cenar en la cama. Así es de que hay que consentirlo. Y bueno, vean que salió una muy buena olla de cocido. Y ahorita me voy a servir yo. Ya me serví aquí verdurita con caldo. Y ahorita le voy a echar un poquito de carne. Música Música